El joven atleta Abraham Serrano cerró el 2019 con la participación en más de 20 carreras en el país. Para él la competencia del Cerro Paraguas en Buenavista de Rivas en Pérez Celedón fue la que mejor hizo el año pasado. Fue más que memorable. Fue una carrera donde todo salió perfecto, donde el cuerpo respondió bien, donde la mentalidad, todo, absolutamente todo respondió bien y fue una carrera que me quedará ahí muy guardada en este año porque la verdad fue una carrera muy buena. Esta fue una de las cuatro que ganó. Este año he ganado cuatro, en San José gané la Sanus Room, gané la Sinfo Room aquí en Pérez, gané el Reto Powering en San José y gané el Cerro Paraguas. Pero también hay carreras que no quisiera recordar como la del TEC en Cartago y la Cabecar. Afirma que fue un año que dejó muchas enseñanzas, pues en este que recién inicia quiere mejorar marcas y salir del país. Fue un año difícil, la verdad que sí, no puedo mentir. Fue un año complicado, pero bueno, se pudo sacar algunos resultados buenos, otros no tanto. La verdad que es un año que me deja bastante enseñanza para afrontar el 2020 de la mejor manera. En el 2020 tengo proyectos interesantes, quiero mejorar algunas marcas que tengo en mente, buscar algunas carreras en el extranjero y seguir mejorando. Creo que es importante seguir buscando fogueo y bueno, este año pues ahí quedará para de enseñanza. Con 27 años de edad sabe que la competencia es dura. Uno desearía ganar todas las carreras, pero es complicado, habiendo tanta competitividad, por ahí está Juan Ramón que es complicado ganarle. Pues ahora aparece Lenín que también anda muy bien, entonces se va poniendo reñida la competencia. Pero también me obliga a entrenar más fuerte y a prepararme mejor para intentar poder ganarle. ¿Y económicamente cómo hace? Es complicado, gracias a Dios. Tengo un patrocinador como el Hotel Saabegre que me echa la mano, que ellos me ayudan bastante y puedo sustentar los entrenamientos y varias cosas, pero es muy difícil, la verdad que es muy difícil. Cuando no entrenas, ¿a qué te dedicas? Soy jardinero, soy jardinero, trabajo en mantenimiento, jardinería y mantenimiento, entonces a la semana trabajo unos cinco días ahí, no tiempo completo porque la mañana la saco para entrenar, pero el resto del día me dedico a eso. Este joven de la zona de Los Santos, quien se entrena en Pérez Celedón, tiene muchas metas para este año 2020.